La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y él sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Tendré la gloria de Dios Con hilos de amor Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él Me lleva hasta él Y me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria En la gloria De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Con su manto mi frío Con su manto mi frío Para mí Para mí Y a quien quiera venir Y a la gloria de Dios Y a la gloria de Dios Sonido de defensa